¿Sereis capaces de adivinar quién canta esto? LALABAN ACO DALA ANG PANGALAN MO PINOY ACO PALADON, EH MECHEROS ARRIBA TOA ESPAÑA A VER LALABAN ACO SA MONDA KAPALIT MA'Y BUHAIKO LALABAN ACO Señoras y señores, con todos ustedes ¡Mani! Como diría Antonio Ruiz ¡Paquiao! Es Mani Paquiao El que se va a pegar El boxeador filipino Mani Paquiao Además, el vídeo uéper es completamente Brotons, ¿no? Me siento cuaterpolista Me siento mujer El vídeo es una brotonada como una casa Porque es que es un baladón Ni estado y tío dando golpes Entrenando y pegando puñetazos a todo Yo lo imagino un tío cantando Entrenando LALABAN ACO Y el PUMBA PUMBA Y sin nariz Luego le cantaremos El Paquiao Maravillao ¡Paquiao Maravillao! ¡Paquiao Maravillao! ¡Paquiao Maravillao! Callaos, callaos Que tha… ¿Ha hecho mata? Bueno… Y por si acaso Le llega esto a Paquiao No creo Pero naturalmente nos encanta Seguro No digas otra cosa. Vale, vale, Wopper. No, me estoy mojando. Me estoy mojando. Bueno, pues tenemos el combate... Me estoy mojando. Imagínate, como para decirle al tío que no le ha gustado la canción. Tengo que tener un mandoble que te da una cuenca. ¡Comidas nunca hay problema! Ojo, que esta puede ser una cara B de qué bonito es Israel, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sing el cara A, qué bonito es Israel, cara B, ¿eh? Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. Israel, Israel. Tendréis que ver, de verdad, o sea, tendréis que ver a Luis Pinar bailando esto. Bueno, estábamos hablando de combates de boxeo. Esto no es trabajar ni en nada. Seguimos con Paqueao. Ahora está con la canción, con la balada de Paqueao, bailando como José Luis González aquí. Ah, lo ha agarrado. Oye, es verdad que escuchas tres veces el alabanaco y vamos que si pega, ¿eh? Se te mete la cabeza y no sale. Me la voy a llevar al coche ya. Dos, tres. Qué bonito. Eso es boxeo. Ahí va la cara a estar hablando. Es muy bonito. Bueno, sí. Ojalá hubiera Playback, porque es que sí, ¿eh? Ya me ha paqueao y se lo pedimos. Sí.